Venga, ¿qué número es? Calcula la aceleración de la gravedad en un punto que está situado a una distancia de la Tierra equivalente a la distancia en la que se encuentra la Luna. 1,60 radios terrestres. ¿De verdad que tengo que hacer esto? En fin. Pero aquí no te dan datos ni nada, o sea, supongo que lo tendrás que pillar de algún lado. La masa de la Tierra, espérate que lo voy a pasar. 5,98 por el dinero de 24 kilos. Era 24 o 34. 24. Y la distancia, 60 radios terrestres. La policía. Que randa clase o algo. Me viniste para acá. Yo te explico lo que sea. El año pasado, viñeo. Dos policías en la puerta, yo acojonado. Y venía una punta niña. Y digo, si no me deis estos sustos. Porque me va a dar algo cualquier día. No, hombre, y no, tengo unas hematurmas, no sé qué. Digo, sí, pero... ¿Perdona? Me he equivocado, Nargo. Mira lo que da, da 0,00273. No, es lógico, es lógico. No, pero da igual. Es lógico porque está mucho más lejos. Y como depende del radio al cuadrado, y el radio de 60 veces más, te va a dar 3.600 veces menos. O sea, va a ser 9,8 partido 3.600. Efectivamente. Esas son las cosas que me gustan a mí. He pensado un poquito.